me precipité debí haber esperado a que peleara coche o sea la cagaste, no hay problema me gusta se precipitó no, no la cago no seas imbécil me gustó la forma como cambió pero aquí la hace, ahí están los pinches 4 mil ahí esa arma estaba buena esa arma estaba buena una porquería mejor que la que traes déjamela pues oye wey, por si acaso te están cazando el carrito de compra está ahí nomás hijo yo no es tan impresionante sabemos que no te gusta que te presione no te gusta precipitar si yo sé, me lo merezco me lo andaba buscando ya te traía Frank si, ya se ya por eso te olvido quien estaba afuera cabrón con good boy aquí ween y moque con quien o y no hay una es qué